Ya llevo tres noches en esta cantina Tomando y llorando por un mal amor Borracho, perdido, perdido en las copas Porque ella es ingrata, de mi se olvidó Y si ella se ha ido, ¿qué importa mi vida? Es ley del destino, ¿qué le voy a hacer? Pagar en mis noches, beber como un loco Y que Dios se apiade de mi padecer Señor cantinero, sírvame otro trago Sírvalo bien grande, que me haga llorar La pena maldita, de ese amor perdido Que ya ni borracho, la puedo olvidar Y si ella se ha ido, ¿qué importa mi vida? Es ley del destino, ¿qué le voy a hacer? Pagar en mis noches, beber como un loco Y que Dios se apiade de mi padecer Ya llevo tres noches en esta cantina Tomando y llorando por un mal amor Borracho, perdido, perdido en las copas Porque ella es ingrata, de mi se olvidó Y si ella se ha ido, ¿qué importa mi vida? Es ley del destino, ¿qué le voy a hacer? Pagar en mis noches, beber como un loco Y que Dios se apiade de mi padecer Pagar en mis noches, beber como un loco Y que Dios se apiade de mi padecer Y que Dios se apiade de mi padecer Y que Dios se apiade de mi padecer